Con el ingreso del 3, Buen Escocés, se completan los partidores. Largaron el clásico ensayo, Copa, Fernando, Santa Marina, Grupo 3 de la Escala Internacional. Sale a hacer la delantera rápidamente el 2, Iron Forge, estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el 11, Full Kid. En la tercera ubicación por dentro avanza el 6, Bronx. Cuarta colocación abierta el 14, Don Lobby. En la quinta colocación se desempeña el 7, Pinky, Pinky, Bo. Séptima ubicación avanza el 3, Buen Escocés desde el fondo lo hace el 5. El Encinal a su costado exterior lo tiene al 12, empeñoso, Kraft. 26 segundos, 56 centésimas, los 400 iniciales. Se enseña el camino del estudio, M7, el 2, Iron Forge. Se acorta la diferencia sobre el 6, Bronx, que va a ir en busca del puntero. En la tercera ubicación apareado a este se desempeña el 11, Full Kid. Cuarta colocación en tercera línea avanza abierto el 14, Don Lobby. En la quinta colocación se desempeña el 7, Pinky, Pinky, Bo. Por adentro lo viene haciendo el competidor número 3, Buen Escocés. Los competidores en la señal indicatoria de los 800 metros, siempre en la delantera el 2, Iron Forge. Cuerpo de ventaja sobre el ejemplar número 11, Full Kid. En la tercera ubicación gana terreno por dentro el 6, Bronx abierto. Viene ganando terreno el 14, Don Lobby. Los competidores del ensayo hacen el ingreso a la recta final. 600 metros para el disco, gana el tirón por dentro el 2, Iron Forge y saca ventajas. Sobre el 6, Bronx, en la tercera ubicación atropella abierto el 11, Full Kid. Más abierto lo viene haciendo el 14, Don Lobby. En larga atropellada el 10, Petirum, descuentan ya los últimos 350 metros de carrera. Se cortó en la vanguardia el 2, Iron Forge. Estira ventajas sobre el 6, Bronx a la tercera ubicación abierto. Atropella el 10, Petirum. Último 250 metros de carrera. Se achica la diferencia por dentro, lo hace el 2, Iron Forge con ventajas. Sobre el 6, Bronx abierto, se lanza el 5, el encinal más abierto. Lo hace el 10, 50 metros. Se achica la ventaja por dentro, el 2, abierto el 5. Pocos metros para el disco. Pasa de largo, gana el 5, el encinal. Se lleva el clásico ensayo. Copa Fernando Santa Marina. Saca ventajas sobre el 2, Iron Forge. Y cruzaron el disco. Saca ventajas sobre el 2, Iron Forge.